en honduras el real españa sorprendió a propios y extraños al firmar al volante ramón núñez y al tico víctor núñez delantero letal y el platense ya tiene nuevo entrenador se trata del hondureño carlos román tábora el maratón ya firmó a walter perry martínez quien a su llegada gritó ya llegó su papi malditos también el colombiano charles córdoba que se une al maratón y el olimpia confirmó la llegada del colombiano javier estupiñán el uruguayo mario leguizamón el volante arnold peralta quien llega procedente del vida de la ciudad puerto de la ceiba todo esto y mucho más aquí en su chispazos deportivos con su amigo gregorio aguilar solo aquí por hondurradio.com un saludo Turned down for what?